Comienza en esta semana el tratamiento en el Senado de la Nación, ya pasó por diputados, ahora comienza el tratamiento en el Senado de la Nación del proyecto del memorando de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Está en contacto con nosotros el economista de IDESA, Jorge Colina. ¿Cómo le va, Colina? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Bueno, una primera impresión de este acuerdo que se tiene, se está cerrando, digamos, se tiene que probar en el Congreso y que tiene todas las dificultades propias de un contexto actual. La guerra, bueno, la suba, digamos, en este caso, el freno a las exportaciones de los diferentes aceites que hace la Argentina y un mapa económico bastante complicado. ¿Cómo lo ve usted? El memorando con el fondo se escribió antes de la guerra de Ucrania y ya tiene muchas inconsistencias. O sea, se dice, por ejemplo, en el tema más sensible que son los subsidios energéticos, se dice que se va a bajar los subsidios en un 6,6% en PBI. Pero luego cuando se va a las medidas, aparece que, bueno, al 10% que más dinero tiene le van a sacar los subsidios. Ahora, al otro 90% de los usuarios le van a mantener los subsidios porque le van a ajustar la tarifa por debajo de la inflación. Lo dice así explícitamente, lo vamos a ajustar por debajo de la inflación. O sea, si las tarifas del 90% de los usuarios se ajustan por debajo de la inflación, quiere decir que los subsidios energéticos van a subir, no bajar. Bueno, y ahora si encima el precio de los combustibles sube en el mundo, los subsidios van a subir aún más todavía. Seguramente que luego le van a dar incumplimiento y se le van a echar la culpa a Ucrania. Pero definitiva hay que tener presente que el memorando como está escrito, que fue antes de Ucrania, es inconsistente. Por esa razón, los técnicos del fondo se le invitaron a decirle, le pusieron una meta nominal diciéndole, este año te vamos a medir de la siguiente forma. Ustedes tienen que tener 1,7 billones de déficit o menos y pueden emitir para el tesoro 700 mil millones, nada más. Y eso es lo que lo único que va a medir. Jorge, buenas noches. Desde esa han sido bastante críticos, o por lo menos intentan poner un poco de calma, a este exitismo que rodea un poco este acuerdo. ¿Para qué sirve este acuerdo y para qué no sirve? ¿Qué no va a poder hacer? Sirve para no entrar en el default. El default no significa que le vaya a pasar algo a los argentinos, es simplemente que uno entra en el veraz, es como decir, la tarjeta de crédito. Si no la pago, entro en el veraz, lo que significa que después todo el mundo va a ver que yo soy un deudor que no pago. Si la pago, digamos, y no tengo más tope, digamos, no es que voy a tener más crédito. De hecho, en el acuerdo con el FMI, ellos hablan de que va a venir dólares, ya no van a venir dólares. Nos van a devolver los dólares que la Argentina ya le había pagado al FMI. O sea, porque la Argentina no le debe 45 mil millones, le debe 40 mil ahora, porque ya pagó 5 mil. Entonces, con el acuerdo cerrado, el FMI devuelve los 5 mil millones. Entonces, ni siquiera es plata fresca. O sea, ¿por dónde se gana? Se gana en que si uno está en disqual con el FMI, los otros organismos multilaterales no pueden prestarle, que son el Banco Mundial, el Banco Internacional de Desarrollo, todo esto. Si bien no es mucha plata, son inversiones importantes, porque son inversiones muchas veces para infraestructura o para temas sociales, que obviamente sea muy negativo para darles. Pero en el fondo, cerrar con el FMI es necesario para no ser paria internacional. Pero no significa que ahora comience una nueva vida para la Argentina. Es no empeorar el lugar donde estamos. Y en ese marco, decías, no empieza una nueva vida para los argentinos, pero ¿qué panorama económico ves a futuro? Local. Decías, explicabas recién lo de los subsidios. Digamos, en tu opinión, van a seguir subsidiando ciertas cuestiones que van a contener más o menos la inflación, va a seguir, digamos, ¿qué panorama nos espera en este marco de acuerdo? De alta inflación, porque los subsidios económicos son el 3% del PBI, que es igual que el déficit fiscal. Si van a subir porque el plan es inconsistente y además porque tiene el tema de Ucrania, quiere decir que el déficit fiscal va a subir. Al subir, vamos a incumplir. No va a pasar nada, porque el fondo nos va a perdonar, pero vamos a tener que seguir emitiendo. Digamos, incumplir la meta de emisión también. Y no va a pasar nada, el FEMI nos va a perdonar, pero la inflación va a crecer. Y obviamente, si hay que achicar un poco el subsidio económico, pero el combustible, el precio del combustible crece, obviamente que eso se va a traducir en mayor inflación también. O sea que no hay mucha salida al hecho de que este 2022 nos espera una inflación muy alta, seguramente del 60% casi seguro, y posiblemente un poco más. Jorge, la llave para que se pueda aprobar el proyecto de ley de refinanciación fue justamente que no se incluyeron las cláusulas del programa económico. Va a pasar, el Congreso seguramente, se va a aprobar la refinanciación, pero, ¿cómo imaginas esa evolución? ¿Vamos a tener un programa económico? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Cómo se va a presentar? ¿Lo va a mirar el fondo con delicadeza? ¿Qué va a pasar con el programa económico que hoy no se ha presentado? Y no va a haber plan económico, porque cuando uno mira las inconsistencias que tiene el memorando con el FMI, lo que refleja, no es falta de pericia técnica de las autoridades económicas, sino, porque son de mucha calidad, tienen profesional, sino los obstáculos políticos dentro del espacio gobernante. O sea, cuando vamos a bajar los suficientes económicos, significa que vamos a subir las tarifas por encima de la inflación, pero eso no se puede decir. Entonces no lo ponen. Y lo mismo, hacer un plan económico creíble, es decir, un montón de cosas que el ala más dura de la coalición gobernante no quiere escuchar y no quiere que se diga siquiera. Entonces, por eso no vamos a tener plan. Y bueno, sin plan, sin poder, digamos, decir que tenemos que hacer algunos acomodamientos a las cuentas públicas, a las cuentas públicas no las vamos a acomodar. Y entonces, va a subir el déficit y por eso vamos a tener más inflación. Ahora, Jorge, sin plan, sin un programa económico, el fondo, cuando haga las revisiones trimestrales, ¿nos va a aprobar eso si no está muy claro el camino o se puede complicar? Los técnicos van a explicitar el incumplimiento. Porque es muy simple, como pusieron metas nominales, o sea, en pesos, diciendo 1,7 millones de pesos tiene que ser el déficit, si llegamos otro a tener 1,9 millones, incumplieron. Ahora, ¿quién perdona? Es el directorio del fondo. Y yo creo que el directorio le va a perdonar. Pero vamos a estar siempre en las noticias con que Argentina incumplió, ahora hay que hablar con el directorio y luego que la cancillería habla con Estados Unidos para que le diga el directorio que nos perdone esta historieta que hemos visto en lo que vamos a tener estos próximos dos años. Incumplimiento y luego una novela con el directorio para que nos perdone, que nos va a perdonar. No nos van a dejar solos. Jorge Coline, muchísimas gracias por este contacto con el diario del lunes. A ustedes, muchas gracias. Ahí estaba entonces el economista en jefe de IDESA, Jorge Coline. Nosotros nos vamos a la primera pausa.